que pedo bandas sean bienvenidos a una edición más de los gordos juega en esta ocasión vamos a estar jugando el clásico de sega tu playas para ser a genesis estamos jugando en la sega en la sonic sega genesis colección del playstation 3 pero estos juegos también se pueden conseguir por steam y muchos lados entonces dénle perros porque no conozca estos juegos son básicamente la respuesta de sega al concepto de final fight los brawlers power similares la chica no es mala blaze no es mala creo que tiene la patada aérea de blaze como muy mala pero en general el resto está bien creo que el a b bueno el x el cuadrado x es una patada bueno como saben los brawlers son de aflójate porque te voy a madriar y la historia es básicamente la misma de final fight excepto por la hija secuestrada es que la ciudad está en la verga eso está lleno de de pendilleros y vamos a vamos a a vencerlos mano uno por uno uno por uno hay que silenciar los aputazos tiene buen alcance está todo está bien pero no más la parte es que ella es más rápida y el mismo intento si a ver la patada era normal como está es igualita es casi igual entonces el de la chafa es el azul sí sí porque se lo hace con la rodilla con la rodilla de chacala ingle no sí a por cierto hay friendly fire y friendly fire aquí es de esos este juegos en los que más vale no estar pegado porque te puedes dar de madras con tu con tu compañero manzana y aquí no hay así una botella la botella nadie la quiere no es que no es muy buen arma son mejor los vas y eso no tienen más más distancia son el hecho lo chistoso es que aquí los las armas son lentas o sea son muy fuertes obviamente pero no es como devil dragon que un arma así es 100% mejor aquí sí tienes como que medirle tienes que atacar desde más lejos bueno esa es la idea que me da hablando de puro tubo pero no salen tanto para que no les salgan tantísimos enemigos salió el japonés el obvio mafioso criminal jakuza chino whatever manzana para mí este cuidado es un gran potencial porque si de hecho un golpe de ustedes ocupa como media pantalla todos atrás atrás quien quiere chostó quien quiere chostó chostó ya no saben pedir este juego banda si nos han dicho que jugáramos six of raging ah bueno lo tenemos en la sonic en la colección de sonic esa colección está muy buena si la pueden conseguir bueno si pueden conseguir los juegos en steam o en playstation 3 está chido no sé si tiene xbox 360 en la colección si no estoy seguro si se pueden comprar este así como individualmente los juegos en el play 3 tienen el xbox 60 pero en la colección por lo menos si están pues ya por cierto la música está de locura esta si lo reconocen este es el tema de no se desuchan mucho que antes fue el tema de endaves si de hecho yo creo que tenemos que bajar un poquitín al gameplay porque si no pues ya sabes copyright strike así es y no queremos eso banda no queremos eso banda aquí vienen los jefes ¡ay! magia llega acá la policía echar la ayuda acá el bazucazo ¡guau! me cayó a mí pero yo estoy intacta dale lo único pesado es que al final no hay eso de hecho lo más pesado del juego es el final si se lluvia queda de meteoritos yo estoy bien ¿tú? ya nos queda nada los jefes ¡bien! ¡adiós! ¡fuera! ¡fuera! ¡fuera de mi ciudad! ¡perfecto! ¿quién se da el control? Rafa dice que rápido rápido quiero deshacerme de esta basura no es que a mí me tocó empezar largo en el pasado haces un juego congo bongo ¡uh! ya tenemos congo bongo wey ¿que es congo bongo? no sé supongo que es con una canción o algo esta es la colección tiene como una galería grande o puede ser un juego de arcade ya ves que también puedes desbloquear como juegos de arcade ¡ah! cierto, cierto ¿dónde vas? ¿que estás mirando eh? ¡oh! ¡soria! ¡ah! ¡dinero! ¡muchos dineros! ¡ah! en la ingle más dinero ¡adio perro! ¡bomba! ¿dónde estoy? ¡dónde estoy ahora? ¡ahí estoy! ¡en tu cara! ¡huyah! ¡ah! 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 ¡güey! ¡a qué styling eh! ¡ah! ¡ah! van a ser recompensas. Sí. Anda, ten cuidado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero venderles un seguro contra elefantes. Voy a comunicarme con los tres gordos bastardos. ¿Sabía usted que puede morir presoteado por un elefante? No, es un seguro. ¿En serio? Solo le cuesta mil pesos al mes. ¿Nada más? ¿Nada más mil pesos al mes? Sí, piénselo. Es como si estuviera dando... ¿Quién sabe cuántos pesos al día? Vas, la manzana. ¿Para qué? Si hay dos. Donde come uno, comen dos. ¡Oh! Ahí abajo hay otra vida. ¡Ah, rayos! Puro latigazo. Ya se empezaron aquí. ¡Oh! ¡Frame Raid! Echar acá al montonero. Se preguntan por qué suplex. Está bien, cabrón. Pega muchísimo. Pega, baja muchísimo. ¡Ja! Sí, ese es un problema. Si nos pegamos mucho, hacemos eso y... saca de pedo. ¡No! Bueno. Pateados. Y se fueron rápido, se van rápido. No, 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 no. Es... ¡No! Esa chica trae... ¡Trae tubo! Más perro. ¡Ah, güey! ¡Soria! Tome eso, maestro Yakuza. Uy, ya llegó el payasito. Ya llegó el payaso. Que se lo chupe la bruja al payaso. Tiene muchas cosas que... Que bloquean. Ándele. Aguanta, Tiago, aguantó. ¡Ah, cállese! Aguantó dos guatazos y una patada. Checas acá el efecto del póster, güey. El viento se lo está llevando, güey. Está cabrón. Sí. Típico. ¿Ah? ¿Hiciste vida? Sí. Ya no te falta mucho tiempo para hacerla. Es lo malo que cuando se te cae el arma... Que es tan necio el personaje con que la recojo. ¡No, no, no! La recojo. ¡Ah! ¡Qué mierda! ¿Qué pasó, güey? Una de las mierdas que estaba ahí... Este... Marabareando. Se quedó flotando y me pegó. Ya muérete. Cheboso. Ojalá hay algo de comida aquí. ¡Ah! ¡Concedido! ¡Concedido! ¡Ah! Si así fuera la vida. Ah, desearía que en ese bote hubiese comida. Quisiera un millón de dólares en ese bote. Sí. Y ahí, un millón de dólares. Sí. Ya, vida. ¡Nice! ¿Son los Wolverines? Sí, son los Garritas. Garritas y su hermano gemelo el Garritas. ¡Les va! ¡Va! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ah! ¿Ah, sí? Pues yo tengo uno también. ¡Ah! Los... Los enemigos no conocen la regla de oro. Si te caes perfectamente quieto, las bombas no te pegan. Tienen que bailar. ¡Ah! El chiste es bailar poquito. ¡A la ingle! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡No! ¡Dios siento! ¡Ya! ¡Me mató! ¡Oh! Ya, mátalos. ¡Mátalos! ¡Ahí ya basta! Ya, sí. Antes de que tú pierdas una vida también. Va a quedar uno vivo, creo. Vamos a ver. Lo divertido va a ser cuando... Vas, vas, vas. ¡No! ¡Avítoselo! ¡No! ¿Por qué no lo hizo? Voy por ti ahora. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ah! ¿No lo luego no lo quiere aventar? No, quién sabe. Ni modo. Vas. Muy bien, Rafa. Vamos. Bueno. ¿Cómo nos va en la escena 3? Ahí vamos por otra vida, de todas maneras. ¿Quién sabe si sea cada 50 mil? O cada 50... O sea, sea 50 mil, 150 mil, 250 mil. A mí me suena que es eso. Sí, a mí también me suena que es eso. ¿Qué ibas a hacer? No manches, ya se los llevó la corriente. A todos, a todos se los va a llevar la corriente. ¡Vámonos! La verdad es que este juego es uno de los mejores en cuestión de música, ¿no? Sí. ¿De la Genesis? Sí, sí, sí. O sea, el Genesis, el chip de audio que tenía podía sacarle sonidos bastante funky, si los sabías utilizar, pero desafortunadamente la gran mayoría de los desarrolladores no sabía usarlos porque estaban muy acostumbrados a otros sistemas. Digas, el Super Nintendo. Y trataban de hacerlo similar y no, no queda chido. La música del Street Fighter 2 del Genesis está terrible, ¿verdad? Está horrible. Es uno de los peores soundtracks de Sega Genesis y de Capcom en general. A este le cuesta trabajo moverse. Es más lento, sí. Ah, Rafa. Tiene menudía. Voy. Supongo que hay otra manzana Supongo que hay otra, sí Efectivamente En efectivo En efectivo Y en cereal Ah, súper vieja broma ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dinero ¿Qué fue eso? Ah, sí, no No es cada ciencuenta mil No, no, no Hasta ciento cincuenta mil yo creo Yo agarré dinero Sí, él agarró dinero Porque todavía tiene cuatro No es cada cincuenta mil Ah, sí Ah, ok Es cada cien Cada cincuenta mil Pero en el marcador O sea, cincuenta mil Ciento cincuenta mil Doscientos cincuenta mil No, es a la mitad del A la mitad del ¿Bincas? Ah, ya Estamos aquí Señora Señora Estamos practicando mierda Estamos practicando cosas Cállese Ah, yo, ¿no? Sí, tú Tú, tú Oh, perdón Oh, qué madrazo Estoy bien, todo está bien No mames Ahí está, Chaps Para ti Comprite Strike Igualita que la canción El problema va a ser esa La canción Aparte, el soundtrack Es muy prominente En este juego Sí, se escucha menos Que supongo que Le podemos bajar Pero ya no podemos No, de hecho no podemos O sea, podríamos bajarle Al En general Al juego Al juego Pero eso ya lo podemos En post-product También así Pero no hay ajuste De audio Muy complejo O sea, las opciones son Sonido o no sonido Estéreo, mono No creo que ni venga Estéreo, mono Cómete mi codo Abre grande Ah Ah Frame drops Ay sí Te doy un golpecito Y ya me voy Y gané la pelea Ah Soria ¿Dónde vas? Quiere batazo Por favor Por favor Dame un batazo Te lo ruego Ahí vienen ¿Son los gordos? No me acuerdo Porque hay una Que son similares a ella Pero es en el barco Creo Ah Son luchadores Ya venía uno por mí Uy No Mis piernas Mis piernas Me estoy quemando Dale Rafa Creo que no le va a dar a uno Quién sabe ¿Sí? Sí, sí le dio Oh Tuca Oh, qué pedo ¿Viste? Sí, me mataron ¿Qué pasó? Le dio un paro Sí, se levantó así de Oh ¿Quieres la chica o...? 150,000, ¿no? Ah, ahí está Ahí está Le costó así como Vida I had to clutch it out Oh, ya somos morados, eh Oh, I'm sorry No te falta tanto Vas en 136,000 Tú, Rafa Sí Pues ahorita Rafa Rafa es la chica Y este Adrián es el de amarillo O sea, el chico El chico El que sí fue a broncearse hoy Ahí Pura Travation Pura Travation De pantalla De pantalla De hecho, esa técnica es más este Es más de Final Fight Porque la inteligencia artificial Quiere salir en la toma a huevo Entonces no le importa Si se topa con el puño de Hagar Las muertes son brutales y fugaces En este juego Cuidado, lo yo Ah, ese Oh, knife Estoy bien, no fue tan grave Estoy bien, estoy bien Estoy bien, nada más tengo un cuchillo clavado en el pulmón Cosa de todos los días Pues este juego dice que no es tan grave Si me bajaron si tantito, nada más Si me bajaron tantito No fue la gran cosa Uh, manzana Y manzana, la mejor medicina de la historia I am bad now ¿Qué? ¿Qué te atravesaron con un arma punzocortante? Comete una manzana Y ese güey se fue al hoyo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Peleando con la pared Ya, ya la maté Peleando con el vacío Ey, ey, ey No, suéltame Que no lo toques en el área de traje de baño Lo silenció, Rafa Pues Rafa también está bien puteado A ver, rompan los conditos Vida Vida Va Rafa De hecho, él debería haber agarrado las dos Eh Bueno, sí Si lo va a estar madreando, sí Pues sin querer Pues sin querer De pronto me enoje contigo Tuve un episodio de rabia extrema Más manzanas Pégale Pégale al cono Pégale al cono A la nuca Uuuuh Eso Son slides y todo el pedo, eh Ya estás a nada de sacar vida No, no Tengo esta mierda No sé cual quiero Ya Basta Vida Vida Bien Vida Agarra No sé qué hay ahí Ahorita Ahorita No desaparecen, creo No voy a hacer que Adelante pise a Madrid otra vez Oye, oye Fue sin querer Una cosa es un golpecito Otra es Lo agarré yo Un combo entero Un combo entero, güey No sé cómo lo lanza de repente No se adelante y Supongo Pero es que luego nada más Dejo apretar el botón y lo lanza Bárbara Voy, voy ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Fue con el cuchillo Caminó con el cuchillo Así Voy a caminar con el cuchillo Así Si te lastimas Es tu culpa, eh Ah, así se hace Entonces ¿Qué pasa? Los agarres Este Ay ¿Qué? No te estoy entendiendo Esto No sigo tu jerga, hombre Espérame Esto Ah Encontré un juguete nuevo Y lo voy a usar ¿Cómo se hace? Hacia atrás y con golpe ¿Nada más? Sí ¿Por qué no te estaba saliendo? Tienes toda la razón No sé Ah, ¿sabes para recibir? Cuando veíamos al rufto Para lanzarlos por la borda Ah, eh ¡Gordos! ¡Gordos de fuego! ¡Gordos de fuego! ¡Gordos de fuego! Los parientes lejanos De los gordos bastardos ¡Ah! Estás en un puente Es un puente, ¿no? Es un puente donde estás, ¿no? Es un puente, sí Sí, porque así ¡Auch! ¡Vas, vas, vas, vas! Me dio un buen madrazo, eh Sí me dio el madrazo Llevamos 20 minutos ¡Oh, ese güey murió! Sí, ese güey murió en el... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, me lastima! No puedes cargarlos No puedes cargarlos, te lastima ¡Oh, Rafa se murió! ¡Cargando un gordo! Bueno, ya Ya, ya, ya Cuando se mueren Ese personaje ha muerto Más veces No le ha ido bien ¡Ja! Ya Desde... ¡Oh! Trae para acá, Rafa Ya casi llegan a las 200,000 Que no va a servir de nada Ajá Porque ya ahora las vidas son, ¿qué? ¿Cada 100? Hasta 250,000 250,000 Bueno O sea, cada 100, sí Muy bien, ya estamos en el barco ¡Oh, qué pedo! ¿Qué pedo con esos putos? De pronto llegaron como 50 Me gusta inflar los números Ya, sí Ya nos dimos cuenta Llegas varios haciendo eso ¡No mames! Me están violando ¡Uh! ¡Cohete! ¡Cohete! ¡Cohete ya! Voy a caminar así con el cuchillo ¡No! Ah, tengo un cuchillito ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Sí, está adelante O quizás no Sí, mira Mira cómo no lo hago ¡Ja, ja, ja! Esto soy yo No haciéndolo ¡Uy, caramba! Una bomba Dineros ¡Dineros! Pero es la bomba ¡Uy! ¿What? Ah, es como ¡Ugh! ¡What the! ¿Qué diablos? Le empezó a dar un ataque Supongo que es una bomba De humo No sé Es una bomba biológica Le dio antrax Le dio antrax Le dio antrax ¡Ja, ja, ja! ¡Murirás! ¡Ah, gasto! Pero no ahorita Así va ¡Ah, sí! Te doy el vaino Pero te lo Pero te lo corte Pues vas, Adrián Esas clases de béisbol Me sirvieron para algo ¡Ush! ¡Oh! No, pues se están pegando Si ya se pusieron más certeros Acá el pedo El Joe genérico ¡Ay! Estás bien Déjame ayudarte ¡Ay! Twicky Quiero ir contigo Leave her alone Never alone Verga No, pero ya basta, ¿no? Vean qué bonito es el lugar ahí afuera Mira nada más La ciudad ¿Vas? Estamos recorriéndola ¡Ah, dije, hay otro ahí! Como quince ¡Barros! ¡Oh! Hemos recorrido esta misma parte de la ciudad Como quince, diez veces ¡Quince, diez veces! ¡Quince, diez veces! Como quince, diez veces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ew! ¡Ew! ¡Quítese! Aguantan más ya Son los verdes Los verdes aguantan como tres batazos Y un golpe ¡Ja, ja, ja! ¡Cállese! ¡Que se calle! ¡Uu! ¡Silence! ¡Uu! ¡Au! ¡No! ¡Muy listo, eh! ¡Muy listo el chico del cuchillo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué pedo! ¡Oh, güey! ¡Vino de la nada ahí! ¡No, no voy a agarrar el...! ¡Uy! ¡Oh, maravilloso! Bueno, lo agarré justo en el momento ¡Mata eso, cerdo! ¡Qué buena animación! ¡Victoria! ¡Oh! ¡Te distrajiste! ¡Sí, me distraje, güey! ¡Ya está! ¡Ah, ya no se levantó! ¡Sí, yo lo aflojé todo! ¡Para que le diera el paro! ¡No, pero ya ves que les daba el paro antes! ¡Ah, sí! ¡Está bien! ¡Sukun Fu no puede contra mi tubo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos años llevas practicando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo llevo 10 minutos con este tubo y ya me la pelas, hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú y tus clanes no son... No son nada. ¡Ah, ah! Ah, es un poder. ¡Do it! ¡Do it! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, sí, ya! ¡Gracias! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, my God! ¿Se murieron? Creo. Sí, sí. Sí, sí. Está estaba larga, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas son? Creo que son las clásicas 8 de antes. Y esta es la número... ¿5? ¿4? No, 4. ¡No sé! ¡Suta! ¡No mames! Ha habido un chingo de carne en este. Supongo que es porque está larga. Aperto ha habido jefe de en medio y... ¿Horda, supongo? Sí. Horda de payasos. Oh, otro. Otro de esos. Cuidado, ten cuidado. Arriba, 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 arriba. Eso tienes que mover. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dios, fucking clowns. Cuidado. ¡Ah, soy el enemigo más roto de este juego! ¡No! Ahorita viene el enemigo más roto de este juego. Ahorita viene. De esto sale en esta escena. Ya está. Ya grito. Ahí viene el jefe. Ya, por fin. Este es el enemigo más roto. Ah, ya. Las chicas que son como las clones de la... De la rojo. De la rojo. Están cabronas. Sí, no, es este... Básicamente el mismo Sprite. La tuya nada más tiene su... ¿Su bandita? Su bandita aquí. Ellos también tienen. Ah, es que es verde. Ah, entonces es el mismo Sprite. No, está coloreado. Mis hermanas gemelas, detengan esta locura. El crimen nunca paga. ¿Qué perra? Oh, no mames. Te digo que son los más rotos. Ya. A la verga. Tira el poder, güey. No mames. Este personaje se ha muerto un huevo. Sí. Ya vamos a llegar de nuevo. A eso me quedo. Oh, no murió. No pueden contra mi genio. Y así le rompí la espalda. Hasta aquí llegamos, ¿no? Sí. Muy bien, Amanda. Pues bueno, eso sería todo por la primera parte de este. Los Goros juegan Streets of Rage. Ahorita continuamos con la segunda. Chau. Gracias por ver el video.